En el compromiso que tiene este programa desde el primer día que salió el día 20 de mayo, pues está servir de plataforma de denuncia ante todo lo que sucede en el régimen de la dictadura cubana. Hoy tenemos en nuestro programa a la abogada Claudia Cañizares. Muchas gracias por estar con nosotros, quien lleva desde los primeros días el caso de la familia, tengo que decirlo así porque representa tanto a la madre como al padre, me estoy refiriendo a Yaima Caballero y Osmani Domínguez, que son los padres de Paloma, la niña que murió en Cuba por una negligencia médica, por todo el desgobierno que tiene el Ministerio de Salud y las instituciones de salud en el gobierno cubano, y que de una manera realmente muy baja, han querido darle vuelta a este asunto y lo han querido convertir en un problema que realmente no tiene justificación. Por eso hoy está con nosotros, a quien le agradezco, la abogada, gracias Claudia, por estar en el programa. Claudia, en este momento, ¿dónde está, si se puede saber, el padre y la madre de Paloma? Bueno, ellos están en México. ¿Se confirma eso? Sí, ellos están en México, estamos valorizando las diferentes opciones que ellos puedan tener para entrar a los Estados Unidos, entre ellos un paro humanitario, una visa humanitaria, o quizás hasta un proceso de asilo si fuera necesario. Quiero decirle a nuestro público que está en Facebook, que está en YouTube, que por la autorización que hemos recibido de su abogada, vamos a tener en línea, pues a la mamá de la niña, me refiero a Yadima Caballero, que va a estar con nosotros en línea para poder, pues, llevar su testimonio y que quede su testimonio a través de nuestra plataforma, para que se pueda conocer, pues, en todos los rincones, realmente, y escuchado, pues, de su voz, lo que allí sucedió. Las probabilidades de que suceda, es decir, de que puedan llegar a los Estados Unidos, ¿cuáles son realmente? Bueno, ahora, el proceso es bastante complicado, porque ellos tienen que esperar a esta cita que ya está pautada para el próximo año, para el 2020, ahí ellos les exponen a Estados Unidos, bueno, qué es lo que vamos a hacer con el caso de ellos, y de ahí en adelante es que procede el caso. Entonces, tienen varios meses que esperar, no hay mucho que podamos hacer ahora fuera de esperar. Yo les expliqué a ellos, les dije, bueno, si ustedes quieren, aprovechen el tiempo y no paren la causa que ustedes llevan, no paren de compartir. Muchas personas se quedaron como que preguntándose qué era lo que había pasado con los padres de la niña, qué era lo que había sucedido con ellos, qué había pasado con la investigación, y entonces, pues, ellos están aprovechando estas plataformas para compartir la historia y que todo el mundo sepa la realidad que ellos están viviendo, una realidad que no muchas veces se ve. Pero, fuera de ahí, realmente lo que tienen que hacer es esperar. El interés que ellos tienen ahora realmente es que se conozca la historia real, no la historia que está contando el gobierno cubano, que ha querido como tejiversar, darle vuelta al asunto, inclusive estaban ya culpando a una sola persona. Sí, se culpó a una sola persona, por lo que tengo entendido, a la enfermera, y ya, y ahí me te dirá un poquito más sobre la investigación y la opinión que ella tiene sobre esta investigación. Realmente no hay mucho más que vamos a poder saber, eso es algo con lo cual nos vamos a quedar con esa incógnita, porque ellos no van a dar esa, eso no va a salir nunca a la luz. Claro, tengo en línea en este momento para compartir con nuestro público de YouTube, con nuestro público de Facebook, Ayayma Caballero, que está con nosotros. Muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta oportunidad de poderle hablar a toda nuestra gente y de conocer de primera mano. Bueno, aquí nos conmovió mucho, no solo el hecho, sino también esta última carta que publicó, que es una carta desgarradora, que es una carta muy sentida para los que tenemos hijos. Y no quiero que la entrevista vaya por otra parte, que no sea, porque la gente sepa realmente qué fue lo que sucedió y qué es lo que está experimentando en este momento usted y cuáles son las razones reales por las cuales tuvo que salir de Cuba. Sí, primero, sí, sí. Primero le voy a decir que las gracias se las voy a dar yo a ustedes, porque muchas personas se están acercando a mí con identidades falsas, personas que están en contra de todas esas denuncias que hemos hecho y me han hecho, me hacen saber como que la prensa extranjera me está utilizando para hacer política, cosa que quiero dejar bien clara aquí. Yo me he acercado a ustedes, ustedes me están ayudando a mí a hacer pública esta historia, que gracias a todas estas denuncias que yo he hecho, están adoptando medidas higiénicas en todos los policlínicos para vacunar a los nenes. Entonces, quiero dejar esto bien claro antes que nada, que es lo que más me está hiriendo, que las personas comenten que yo me aprovechaba de esta situación para hacer política, para emigrar, cosa que todo el que me conoce sabe que no era la idea. Simplemente sucedió lo que sucedió y a raíz de ahí yo me acerqué a ustedes para que ustedes hicieran viral este caso, porque he sabido que las redes tienen bastante presión sobre el gobierno y más que nada que este caso se resuviera lo más pronto posible por todas esas mamás que están ahí todo el tiempo pendientes, acercándose a mí, preguntándome, ¿qué hago? ¿Vacuno a mi niña? ¿Qué tomas que ustedes has? Tengo miedo, nunca, nunca les he dicho que no lo hagan. Al contrario, en mi primera declaración, lo primero que hice fue decir que yo le agradecía y confiaba en el sistema, pero no dejo de reconocer que ya no estamos hablando de una potencia médica hace mucho tiempo. Por favor, eso no es nuevo para nadie. Si la higiene está tan deplorable, si la situación está tan pésima, si los médicos están trabajando de la manera que están trabajando, que es una pena, es por él. Gracias al Ministerio de Salud Pública no puedo decir otra cosa. Ahora, quería dejar bien claro eso. Nadie me está manipulando, ¿ok? Soy yo la que estoy utilizando los medios, con la ayuda de ellos, haciendo que esto se haga viral, para esta respuesta absurda que me dieron al mes, pero bueno, hubiera podido haberse tratado 6 años, como otras veces, o no llegar nunca. Entonces, para el lucho, lo comento, cuando yo comienzo a hacer estas denuncias, pues, esto creo, se viralizó, como no me imaginé, como no me imaginé. Primero, traté de acercarme y traté de exponer lo que pasaba, y decir justicia, y que había matado a mi hija, que sigo diciendo lo que me la mataron en Cuba, no sé qué ni quién, no sé todavía, no me valen esas conclusiones. Y, a raíz de ahí, pues, ya comenzó el tema de la política, a través de un tuit que emite el compañero Díaz Canel, yo no hice política de esto, yo no estaba, yo personalmente, no hice política de esto. La política fue ese tuit absurdo, frío, no sé cómo llamarlo, que él emitió, dando unas condolencias a los padres de Paloma, así tal cual, y los otros cuatro renglones del tuit, era él hablando de política. Lamentándose que el enemigo, no sé qué cosa, se haya aprovechado de eso, cosas que no interesaban, pero en ese momento lo más importante era que realmente demostraran un poquito más de compasión para lo más importante, que era lo que se había aprendido, lo más importante. No importaba más nada, no importaba más nada. En ese momento las condolencias que tenían que haber sido el día siguiente, o el mismo día, haber sido un poquito más humado. Pero bueno, ya cuando yo veo esa respuesta, pues ahí sí me di cuenta que realmente lo que le importaba era la política, pues ya entonces comencé a denunciar más todavía, cosa que trajo como consecuencia, pues... Para todo el público nuevo, para todas las personas, porque siempre pensamos que nuestro problema ya llegó a todos, pero sé que hay mucho público, no solo el que está con nosotros en este momento, el que va a ver este video luego. Contemos lo sucedido para que quede registrado. Ok. Hay un programa de vacunación que existe en Cuba que de forma gratuita se le aplican unas vacunas a los bebés para inmunizarlos contra varias enfermedades. Eso tiene un ciclo. Se les hace a los adolescentes nacidos, luego a los dos meses, así tiene un ciclo. En este caso, la triple, como ustedes la conocen, como hacemos allá como PRS, le toca a los bebés, se le aplica a los bebés luego de cumplir un año. Y mi bebé cumplió el año el día 2 de octubre. Después que cumplen el año, no hay necesidad de ir al otro día a vacunarlo. Eso es lo más correcto, es lo más disciplinado, pero no hay por qué hacerlo de esa manera tan urgente. Muchos padres demoran un poquito a ponerla porque saben que es una vacuna un poco agresiva, que trae unas reacciones a pesas un poquito agresiva y siempre esperan un poquito más. Yo había conocido un poco sobre eso, pero no, simplemente ya le digo, fui a cumplir con el tapecido, como siempre había hecho. Y le pusimos una vacuna a la bebé a las 10 de la mañana del lunes 7 de octubre y a las 2 horas el procedimiento normal, el mismo de siempre. El mismo de siempre. ¿Cómo se llama? Ya luego de ponerle la vacuna a las 12 horas la niña empieza a tener vómitos, me vuelvo a dirigir a mi área de salud, preocupada por los vómitos de la niña, la doctora que me atiende ahí me dice que eso no es normal, que sí tiene reacciones a pesas, pero no vómitos, no tiene por qué darle vómitos. Se asustó un poco, nos asustamos más, nos dirigimos a los hospitales más cercanos que tenían, porque también me da más atención que me cuestionan que perdí mucho tiempo, yo perdí mucho tiempo, que desde que tu, el primer vómito de los 8 o 9 que tu salía hacia mi área de salud, fui al hospital naval, hoy día su otro se llama, a algún departamento de pediatría que hay y me atendieron, me descartaron un dengue, por si acaso, yo siempre solo saqué toda la vacuna, pero bueno, luego de hacer esto, pues le dio todos los análisis bien, negativo para dengue, pero se veía como se iba deteriorando ella físicamente, pues decidimos por nuestros medios dirigirnos a un pediátrico, un hospital pediátrico en el centro de La Habana, en el hospital de Borja Marfón. Pues ya, díganme, díganme. No, es que realmente te entiendo lo difícil y lo duro que es hacer este... Yo creo, me estoy haciendo la idea que estamos hablando de otras personas, ¿ok? Pero creo, creo que solo, si tú no estás en condiciones, no importa, pero para mí, creo que es muy importante que este testimonio sea contado por ti y que quede en las redes y que nosotros lo podamos compartir, todos, todos podamos compartir este testimonio para que sea denuncia, para que la gente lo escuche, no hay nada, mientras estás hablando, no creo que hay nada que pueda superar el dolor de un ser humano como la pérdida de un hijo. Entonces creo que asumiendo con mucho respeto, te quiero pedir que si no estás en condiciones, aquí llegamos hasta donde tú digas, pero creo que nada más importante contado por ti y de ti. Bueno, sin lo que sí, sin mucho detalle, porque ya llegamos ese día en la noche al hospital y nos atendieron, nos recibieron todo el tiempo con muchas dudas, pero previendo que sea, suponiendo que haya sido una reacción a pesar de la vacuna, muy agresiva, una reacción muy agresiva, que no era común, pero podía ser, podía ser que ella tuviera que hacer eso, su organismo, todos nos son iguales. Pues nada, ahí me dejan observación, en la indicación del médico, dejar la observación esa noche, cosa que yo increíble, y bueno, quedamos acá, prefiero, pues al acaso pasada, ya estando ahí en el hospital, en la sala, pues yo, van haciendo un seguimiento, la van viendo, yo, de su mamá volviendo que estaba las cosas mal, algo andaba mal, ya avanzaba la noche, ya que me quedé sola con ella, ya en la madrugada, los médicos funcionan, si tú lo vas a buscar, porque es algo así importante, van hasta allí y te atienden, si no, pues, hasta el otro día, para la enfermera ahí, la que se encarga, pues yo, le fui a, me acerqué a un médico a decirme que ya tenía mucha fiebre, yo no sabía qué hacer, porque mi niña nunca había tenido fiebre, nunca se había enfermado, completamente sana, y yo, le aplica una dura gina, como la llaman muera, y para bajarle esa fiebre, y no le baja la fiebre, no le baja, entonces, me sugieren ellos que yo, vaya a los términos, a los métodos tradicionales que tengo, de la, el fomento, y esas cositas, las compresas, como las llevamos allá. Así, me pasé toda la madrugada, yo sola con mi niñita, en una salita, me había acostado en una camita, llevaba ganándome como pude, bajándome esa fiebre, y, logré que le bajara la fiebre, gracias a Dios, logré que le bajara la fiebre, se sintió, más o menos, más madera, pero bueno, ella empeoró, me la pasaron a materia muy intensiva, ahí se fue empeorando, cada vez más, cada vez más, y, le estaba hablando cuestiones de, una hora, dos horas, ya, el caso crítico, crítico, con peligro para su vida, así, tal cual, y el médico me explicó, y me dijo que, él me iba a hablar claro, que ella estaba muy delicada, que, en un momentico, ahí delante de sus profesores, se había, se había puesto muy grave, y que, iban a hacer todo lo posible, pero que no, no tuviera esperanza de nada, que ella podía hacer, o no, que fuera a salir de esta, que ellos iban a hacer todo lo posible, así fue, tal cual, fueron horas, haciéndole una intervención, que luego supimos que, el bracito donde la habían aplicado, la vacuna, que se le inflamó mucho, para que drenara un push, que se le acumuló ahí, que era ese, esa bacteria, que le trató, lo que le acabó con él, como no lo hice, el día que falleció, porque, yo sabía que iba a fallecer, porque, yo la, la estaba viendo, delante de mi cara, como ella, se iba deteriorando, y ella, quería, pero no, no podía, ya no dependía de ella, ya había algo más, luego, en la tarde noche, ya puedo entrar, a estar con él, en terapia intensiva, pero, el médico me invitó, que era la bebé, que yo me iba a encontrar, no era la que yo había dejado, porque ya no, simplemente, iba a estar, sedada, entubada, todo ese proceso, que vi, me preparó psicológicamente, fui, la estuve con ella ahí, y, ya se fue, el día siguiente, por la noche, se vieron, pequeños signos, vitales, de, 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 una pequeña esperanza, y, más o menos, me hice una, me creía una ilusión, pero ella le digo, yo, me fui la única, que la vi, la única que estuve con ella, ahí dentro, no, le abrió a su papá, esa, imagen, yo sabía, que iba a pasar lo peor, por eso yo hablaba tanto, y todo el mundo me decía, pero, por qué no es tanto, si ella está ahí, y, la están interviniendo, la están ayudando, pero, no sé, no sé por qué, sabía que iba a suceder, pues no, el día 9 de octubre, a las 9 y tanto, 9, 9 y 30 de la noche, ya dejó de, su signo vital, le daban de, de funcionar, y ya relajaron, y todas esas cosas, yo no esperé, a que se terminara ese procedimiento, mi mamá no va a salir, pero no esperé afuera, el hotel de abajo, y vi a mi papá, y grité, allá debajo del hospital, que me habían matado, mi hija desde ese momento, no cuando me, no cuando me, me localizó ninguna prensa, ni cuando hablé de ningún lado, en el mismo hospital, estaban rearmándola ahí arriba, y yo estaba abajo, gritando, que la había matado, porque a ella la mataron, no tiene otra explicación, para mí, ni la va a tener nunca, a ella la mataron, porque yo la llevé, completamente sana, le hacen un examen físico, súper, vaya, con todos los detalles, antes de ir a vacunarse, una doctora del área de salud, se encarga de hacer eso, y ella determina, si la bebé está saludable, o no, y si ella te da el permiso, para que la vacune, porque tu bebé está, completamente saludable, y ya, nada, pasó eso, unirro lo peor, todo lo demás, y, y ya, ya, bueno, no pasó nada, después de las 48 horas, fue que yo empecé a hacer las denuncias, a los cuatro días, fue que se acercó, el, el director nacional, del, FAMI, que es el programa, de atención, materno infantil, unas condolencias, de mierda ahí, y, al otro día, al otro día, no, a los dos días más, es que nos citan, en el ministerio de salud, supuestamente, para hacernos una entrevista, y, y, ahí, comienza la, la tragedia, la otra parte de la película, una semana después, una semana menos. Yo, yo te agradezco mucho este, este testimonio, realmente, yo, yo creo que, que es muy importante, escuchar esta historia, con tal, además con tanto valor, y con, con tanta interés, y, y sé lo duro que es, pero creo que es necesario, creo que es necesario, porque, ha sido muy manipulado, ha sido muy tejiversado, ha sido muy, muy, utilizado, de la manera que le da la gana, y que pretende, engañar y callar, el gobierno cubano, y ante esto, creo que, creo que no hay nada, que refutar, es el testimonio, de una madre, que perdió, a, a su hija, es el testimonio, de alguien que, que le llamaron, para darle resultados, y quiero que hables de eso, cuando te llaman, para darte los resultados, que, que, que es lo que te, lo que decir, cuando, cuando te citan, que es lo que te dicen, la citación, era para hacernos unas preguntas, así tal cual, así es la, para hacernos unas preguntas, sobre la investigación, que se estaba llevando a cabo, el Ministerio de Salud Pública, tienen que salir de Cuba, abogada, ellos tienen que salir de Cuba, y ahora, en este momento, su caso, se presenta como tal, para que puedan conseguir su asilo, a sí mismo, bueno, realmente, yo, me imagino, ustedes, si no estoy, pero me imagino, que para el gobierno cubano, esto es una bomba de tiempo, si, si estos padres, pues, seguían dando declaraciones, si seguían diciendo, si seguían pidiendo, si seguían exigiendo, me imagino, que sería una bomba de tiempo, si lo es, si lo es, una bomba de tiempo, yo lo he hablado con ellos, anteriormente, y les dije, mira, esto es algo, que van a tener que manejar, pues, de una forma muy delicada, pero al final, lo van a tener que, ustedes tienen una oportunidad, de sacar a la luz, todo lo que ocurrió, y claro, que ellos no querían, tenerlos allá adentro, es más, incluso, ella tuvo que renovar, su pasaporte, y un pasaporte, que normalmente se demora, una semana, en tres días, es que se quieren quitar, el problema de arriba, entonces, que, es más fácil, quitarse el problema de arriba, como quien dice, arráncalo de raíz, déjalo, si se quieren ir, que se vayan, y piensan, que con eso, van a solucionar el problema, y realmente, no es así, yo, lo menos crear, una conciencia, en ámbito internacional, de que, no es lo que nosotros, esperábamos, no es como, por ejemplo, yo nací en Cuba, me cría en Cuba, y conmigo, se pasaron un año, para encontrar, un antibiótico, que me quitara la bacteria, que yo tenía, que gracias a Dios, no me mató, pero me podía haber matado, entonces, y por el simple y llano hecho, que, había que esperar, que el medicamento entrara, para que se lo pudieran dar, lo que le sucedió a ella, una persona, aquí, o allá, se puede morir, por una negligencia médica, pero lo que le sucedió a ella, va más de una negligencia, leve, es algo que realmente, es hasta, grotesco, entonces, exponer el caso de ella, es difícil, y allá, ella no lo iba a poder hacer, estando allá adentro, ella no lo iba a poder hacer. Nuestro público, está, está escribiendo, pidiendo, cómo podemos ayudar, qué tenemos que hacer, hagamos una campaña, comparte esta historia, para recaudar, para, no, 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 comparte esta historia, denuncie esta historia, súmese a, a este testimonio, con dolor, con desgarro, con, con interés, que hace esta madre, súmese al pedido de justicia, que están haciendo, estos padres, que le mataron, a su hija, compártalo, va a estar, en nuestra, en nuestras redes, en breve, todo este testimonio, que podemos hacer ahora, compartirlo, dos, tres, cuatro, cinco veces, mándelo, a, a sus amigos, a sus familiares, hágalo viral, haga viral, esta denuncia, de, de esta madre, que con ese dolor, con esa interesa, con su voz entrecortada, pues ha dejado, el testimonio real, del asesinato, que ha cometido, el gobierno cubano, contra su hija, eso es lo que podemos hacer, en este momento, a usted, y a Ima, yo le agradezco, le agradezco, primero la fuerza, la valentía, yo sé que, que Dios se pone, de la parte de los buenos, yo sé que, nos vamos a poder, estrechar la mano, en un momento, y yo le voy a poder, dar un abrazo, yo lo sé también, tenga la misma fuerza, tenga la misma fuerza, para denunciar, para decir la verdad, para, para, siempre, siempre voy a decir la verdad, siempre voy a decir la verdad, todas las personas, que están, te diversando esto, es a su conveniencia, como ellos entiendan, como ellos, es su problema, si no creen que estas cosas, suceden allá, y que si amenazan, y que si hacen todas esas cosas, si lo hacen, porque las amistades, también, a veces, yo misma no lo creía, yo creía que era a veces, decir a las personas, si se amenaza, así de timididad, con su pregunta, con su mirada, con su todo, si se hace, si lo hace, ya lo hace yo, ya me consta, yo estoy dando fe de él, ok, bueno, pues se van a ir, no hay ninguna gana de mirar, no hay ninguna gana, de desesperarse, salir de la, económicamente, no, esa no era la idea, si no me hubieran matado a mi hija, nada de esto estuviera sucediendo, ok, una cosa llegó a la otra, y otra a la otra, ahora tuvimos que salir, pero aquí, de donde estamos, también siguen las amenazas, también siguen las ciberplayas, como le llaman, que lo estoy conociendo, igual, amenazando, intimidando, y diciendo cosas, que no tienen que ver, en vez de, cuando me decían uno, aquí en México, también hay muchos, que apoyan, todas esas barbaridades, y que le dan gracias, a la gente, en Cuba, con muchas cosas, y entonces, de ahí, además de dolor, también, más miedo todavía, en Cuba, miedo a la prisión, aquí miedo, que alguien nos haga algo, yo ya no sé ni qué hacer, ahora mismo, necesitamos un poco de tranquilidad, por favor, un poco de tranquilidad, es lo único, que necesitamos un lugar tranquilo, donde poder estar, y donde puedes seguir denunciando, porque, falta un juicio todavía, que le vamos a hacer a la enfermera, que supuestamente, es la culpable, de todo lo que sucedió, cuente con nosotros, cuente con Univista TV, cuente con el exilio, cuente con las personas, que, por supuesto, saben que, no puede haber nada, detrás del dolor de una madre, que pueda esconder, algo que se ha contado, con tanta valentía, y con tanta interés, yo, quiero a nombre del equipo, y a nombre de las personas, que con tanta buena fe, están acompañándonos, en esta transmisión, enviarle nuestras sinceras, y sentidas condolencias, pero además, enviarle nuestro apoyo, y enviarle nuestra mano, y sé que nos vamos, que nos vamos a encontrar, y sé que, y sé que, que usted merece, pues, mucho más, por su, por su valentía, que, que necesita ser conocido, yo le doy mi compromiso, a nombre de Univista TV, que esto, vamos a hacer todo lo posible, por ponerlo en todas nuestras páginas, se lo vamos a enviar, pues, a cuanto, a cuanta persona, tenga poder, en el mundo, de la, de las redes, y, y que llegue a la mayor cantidad, de personas que puedan, muchas gracias. Gracias.